i todos los días buenas noches aquí estamos en este juego de jefe en línea y bueno estamos contra el bon dirt moon no sé dónde se hace este equipo la verdad y bueno pues este juego de estas retas en línea se ponen buenas las que perdí callo tiene rato que no juego desde hace como un par de meses una vez que siento que si me van a ganar ya me dejó entrar me dejó entrar y jóvenes la verdad es que ahí sí había por tener de ganar y disparé miren dónde la paró el muchacho viene voy a cobrar mi tiro de esquina el remate va a ser va a ser ahí la volvés atravesó el otro cristiano bueno ahora vamos a hacer la técnica del del sígueme conejito ya la perdí por babas cuando la he perdido y casi la disparo ahí señores un saludo para todos los que nos están viendo en esos gameplays de todos los juegos dicen que me faltan juegos y que hay que probar más juegos pues aquí en este canal hemos probado un sinfín de juegos hemos dicho miles de veces que pues la verdad es que no le voy a dar gusto a nadie y así es que hay que entender a su alex 74 meses cada quien de sus preferencias a mí la verdad es que no voy a jugar juegos que no me gusten yo sé que hay muchos hay variados casi me mete el gol y la verdad es que pues cada quien yo yo les comparto lo que a mí me gusta si a ustedes les gusta pues adelante no no teníamos por qué estar peleados hay gente que dice que otros juegos y la verdad no 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 voy a jugarlos ya tuve la experiencia de probar no sé algún call of duty y algún algún black ops este algunos otros juegos como no sé ahora ya me metió el gol over watch o titán fall y esos star wars pero la verdad ya los probé si los jugué destiny cuando se volvió famoso la vez que pues me quedo contento con mis juegos porque son juegos que hasta la fecha fíjense curiosamente son juegos que hasta la fecha siguen presentes no voy a desmeditar lo que representa over watch porque la verdad que es un juego que también ha jalado multitudes este tengo ganas de jugar pero estoy esperando y por ahí una rebajilla de jugar battlegrounds tuve tuve una pequeña prueba del juego y si estaba decente se me agradó pero y digo está bueno porque el juego más y si más o menos con mis compañeros es este battle royale fortnite que vale mucho la pena esos juegos que son pues técnicamente gratis o baratos y que pues la verdad es que pues cada quien sus gustos no es respetable si te gusta inclusive me dicen por ahí que les gusta minecraft pues adelante o sea cada quien simplemente me gustan estos juegos y no por eso por comentarios de alguien más voy a cambiar mis mis gustos o mi estilo de juego cada quien creo que esto es como un matrimonio nadie te va a llegar a decir cómo actuar en tu matrimonio solamente tú y tú y tu pareja decide en esta parte aquí sería lo mismo no hoy pero bueno aquí estamos con el fifa me gustaría que me dijeran si les gusta que en la caja de comentarios ahorita para lo que se pone tenso esto me gustaría que me dijeran si les gusta que anuncia así practicando cosas que haya experimentado que haya vivido haces falta señor o en su lugar les gustaría que narrará como el último juego de fifa que nos aventamos es una narrativa que no soy nada bueno en esto de la narración pero pues con tal de estar conviviendo y que si les gusta pues lo podemos hacer eso la verdad es que se me está defendiendo bien me defiende bien este muchacho no me deja atacar pero vamos a sentar un huevito y córrele eche ronaldo no no está jugando muy bien este morro este tal alex a les aquí ya la regó y ya la regó es momento de mandar un centro lo hubieras dejado es que eso es lo que no me gusta del fifa que luego no tienes el control completo de los jugadores ahí se aventó el jugador y ya lo ideal hubiera sido que sacar el balón no y si llegó me faltó y más fuerza a mí al dar el pase buena barrida vámonos hay no quería sacarle y la termine por sacar dónde la ríegues morro híjoles pero afortunadamente ya la perdiste y yo también pero recuperamos la que es un empate me mete el gol ahí vámonos ahora sí no allí no allí no Eso me recuerda a una anécdota Que estábamos jugando FIFA La verdad no recuerdo cuan FIFA Era en el 2000 2000X Un primo Un hermano Un amigo Que para donde Y estábamos dos contra dos Y me pidieron la pelota Y la desesperación de Ya, 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 ya no Fue tan gracioso Que todos nos morimos de la risa en ese momento Inolvidable Inolvidables momentos que se viven en esta vida Y aprovechenlos porque No regresan No regresan No, tengo que buscar otra forma de atacar a este muchacho Porque no me deja hacer nada Vamos a ver Ay, no, no puedo Ando, ando muy tieso Muy piedra, la verdad es que tiene rato que no juego a FIFA Y sí, la verdad se me está complicando Y bueno, pues estamos atentos a hacer lo mejor que se puede Muchachos Me manda el centro a mí Yo se la mando a él Y ya vámonos Porque La verdad es que me está dominando La verdad es que sí No llevo ningún tiro Ningún tiro Él lleva siete Y yo llevo dos La verdad es que estadísticamente Está jugando mejor que yo Y yo la verdad es que Ya perdí callo Ya Ya no tengo esa experiencia que tenía antes Y este Al menos Espero al menos tener un pequeño toque de Ahí está Ay, no puede ser Tiro de esquina Tiro de esquina Sí No manches Qué gol se salgó ahí Vamos a hacer la táctica Del Del remate Yo creo que va a ser Ahí Sacó Sacó Tiro de esquina otra vez Ah, qué es eso, árbitro Híjoles Híjoles Bueno, fíjoles Y se me acabó la cancha Y yo había hecho todo Vamos a presionarlos No importa, no importa Eso, tú haz lo que tengas que hacer Adentro Adentro Gol Ahí está Y entonces Ahí está el primer gol Y bueno Pues les dije Nada más era cuestión de tiempo Ahora A defenderme A defenderme Porque este muchacho Se nos va a dejar caer Se nos va a dejar caer Con tocho Ya va a sacar sus jugadas De No, no, no Ay, cómo la pierdo ahí Buena, buena No sé ni qué hice Pero lo descontrolé Y a la tarde Vientos 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 Doble Vientos Triple Manda el pase Creo que es buen momento Para mandar Ese pase hasta el fondo 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 Ya no llegué Ya no llegué Eso Regálamela Han perdido el balón Está transitando El perímetro del área Buscando espacio Tremendamente Me quedo callado De la desesperación Muchachos Siento que meto Pero no meto Y si meto Gano Y si no meto Me va a empatar Me va a empatar Y con todo Apenas Alcanzé A meterle El pie Híjole También Él La verdad es que Estamos jugando bien Vientos Y han perdido La pelota Ahora Lleva la pelota Todo el peligro Y me Me entregué Me entregué Vientos Qué buen tapón Ahí está el segundo El segundo Señores Y ya se enojó Y se fue Así ganamos Así ganamos Y bueno Pues es un partido corto De FIFA Espero les haya gustado Pues yo me despido Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y que rías A este muchacho Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!